Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos, yo soy Phil de la lista, es un capitulito más de ofertas, juegos gratis y demás y como todos los jueves tenemos a Epic Games ahí, dando la nota y soporteándonos en este momento tan duro que sobre todo estamos viviendo los argentinos después de conocer ciertos precios de las consolas y los juegos que van a traer por ejemplo Playstation 5 que se nos va a las nubes, más si vive acá con el nuevo impuesto, bueno acá tenemos por lo menos un respiro, un aire fresco y más jueguitos para jugar hoy tenemos 3 anuncios, en vez de 2, 3 anuncios, una sorpresa, por eso hago este video si no, la mayoría de las veces hacemos mañana, los viernes, viernes con vez de videojuegos y decimos todo ahí, pero hoy vamos a tirar un poquito la carne al asador y vamos a ver que hay para jugar en Epic Games y vamos a ver una pequeña noticia que la mayoría de ustedes ya van a saber como siempre recordarles que si no me siguen en redes sociales para enterarse todo lo que pasa en el mundo del gaming me sigan, no sean hippies y que además se suscriban a este canal si quieren seguir recibiendo este tipo de notificaciones de juego gratis data y además jugar un rato, quedar para jugar, hacer un par de gameplays, que se yo también súmense al canal de Discord que hay una comunidad cada vez más grosa ya somos como 400, que se yo, no sé y está el canal por llegar a los 4000 suscriptores, la verdad muchísimas gracias, seguramente mañana haya un especial 4K, vamos a ver que jugamos pero bueno, basta, no me enligo más, vamos derecho a lo que pasa con Epic rápidamente lo que podemos llegar a ver es que en la store los juegos gratis son 3 3, 3, 3, 3, 3, y entre los 3 tenemos el stick it to the man, es un juego de acción plataformas de aventura una gráfica bastante linda, un arte que está bueno, bueno pero lo más importante, Football Manager para los futboleros de el país sobre todo y mis amigos, esto lo hago ya mismo tenemos Football Manager 2020 gratis una locura, un jueguito de 30 dólares así que no podemos quejarnos y el legendario Watch Dogs 2 que ya lo había regalado y que hay un video que lo dejo por ahí de Ubisoft, que Ubisoft lo había regalado ahora lo tenemos en Epic Game Store el que no lo pudo canjear en ese momento que fue un quilombo lo tiene gratis en Epic Game Store ¿qué más quieren? 61 dólares, un juegón listo gente, algo para alegrarse después de tanto bajón en el día de ayer suscríbanse a este canal, no sean hippies pónganse las pilas, es un botón rojo, ahí nomás bueno, lo último les voy a comentar rápidamente que lo hablé en vivo pero no lo dije nada Spellbreak y Diabotical ya vamos a hacer una sección sobre Free to Plays dos Free to Plays que mírenlos, recuerdenlos Spellbreak y Diabotical un BR, y este es una arena battle de Gorrobots que está buenísimo y este es un BR de Full Spells o sea, de tiritos mágicos jueguenlo, porque está muy bueno y está gratis en Epic Game Store ¿más gratis en Epic Game Store? sí, por eso tienen que tener un PC se lo digo ahora, pero después vamos a hablar de eso también va a salir Rocket League gratuito por un mes a partir del 23 de septiembre la semana que viene el miércoles, la semana que viene va a salir ya Rocket League 3 que ya venía anunciándose hace un montón pero ahora tenemos fecha y tenemos cuánto dura esta promo así que no sean hippies una vez que lo descargues te van a dar 10 euros para usar en juegos o dólares en este caso porque en América son dólares para usar en juego y complemento que cumplan con los requisitos que son un precio mínimo a 14,99 dólares o superior yo todavía tengo el viejo cupón que me dieron en GTA no sé si se van a poder acumular si se llegan a poder acumular los cupones de Epic que solo te pueden canjear por complementos juegos digitales no son válidos para precompra o cualquier tipo de compra de objetos y no sé si irá por ahí quizás, me estoy adelantando pero bueno después veremos el 23 la semana que viene una vez que lo descargue les cuento si puedo usar los dos cupones por ejemplo en un Red Redemption que está a 30 dólares uso un cupón 10 dólares otro cupón 10 dólares puedo porque todavía vale 20 y me quedan 10 dólares así que atenti atenti a la semana que viene atenti a todo lo que viene gente de Rocket League 5, 6 juegos le dije gratis uno que va a estar que es este el que todavía no está pero 5 juegos gratis para que le pueda meter de hoy hasta que se le cante el orto no se cuelguen suscríbanse a este canal y sigan nedando para adelante que hay muchas opciones para nosotros los gamers para poder seguir jugando tranquilamente y a gusto nos vemos la próxima bye bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!